Música Nunca había emprendido con ninguna iniciativa desde mi decisión propia. Supe la feria que había acá en el Centro Comercial Viva y por medio de otra iniciativa que se encuentra impulsando Sustanacá. Entonces me dijo, oiga, ¿por qué no aterriza la idea de los jabones medicinales? Tomé la decisión y ayer impulsé el producto y para mí fue un éxito vender casi más de la mitad de lo que había hecho. Estos espacios le transforman a uno la vida porque el hecho de uno llegar nuevamente desplazado a una ciudad y uno tomar la decisión de emprender y tener éxito es algo muy bonito y para adelante.